hola amigos las aves como andan estamos un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a estar haciendo un repasito sobre cómo van los chóticos vamos a estar separando los pichones que de la otra pareja de canela que ya están bastante grandecitos vamos a estar separando los en las jaulitas ya que están listos para desatarse de los pares así que bueno arrancamos primero acá por este lado ya arranque grabando esta jaulita que la de isabel y está por un mandón como verán y estuvieron dos pichones sacar un machito es un pichón de abajito y hace más parecido al padre yo supongo que es un macho ahora más adelante le comento por qué y este es el otro pichón si está acá que es una hembrita para mí como le dije más adelante le voy a comentar el por qué se enfoca mejor de esta parte corrió también es un baí está en los dos manchito y en vita también está los pares ya ellos salieron del nido el nido gran está muy sucio pero bueno para terminar este vídeo ni viene mi olvido y yo voy a realizar la limpieza del nido ya queda limpito pero bueno esta postura no más tuvieron dos pichones hace un tiempito había hecho un vídeo que ellos eran eran más pichones todavía tenían días no más pero bueno como verán los pajaritos crecen rápido y ahora están listos para desatarse pero para así como les comentan al por qué piensa que uno es macho y una hembra el que está ya bajito ya ese ese para mí es un macho ya que tiene el color más más oscuro más oscuro al padre y está bien color como más a la madre puede decir porque podría decirse y lo tiene más suavecito el color como verán ahí lo más que es más más suavecito bueno a veces por un lado y ahora vamos a estar mostrando los pichoncitos de canela que también estos ya están listos y tenemos un vídeo preparado sobre estos pichones que nunca subí en el canal pero ahora estos días yo les voy a estar subiendo como verán acá yo tuvieron tres pichones en esta postura este es un pichón que está ahí yo necesito y acá están los otros dos al lado del papá canela y esos dos esos dos son un pichoncito no salieron los tres al color de la madre ningún 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 canela salió para mí son los tres machitos pero puede ser nomás una hembra la que está al fondo de esa la de la hambrita puede puede ser esa que está ahí al fondo de la poeta es una hembra pero los otros dos son machos seguros ya se los ve pero bueno así que ahora vamos a estar poniéndolo de una jola aparte como habíamos hecho anteriormente con los otros pichones así que hago un cortecito y volvemos bien amigos acá tengo el último pechón citó este es la hambrita como como verán y un colorcito más suave a los hermanitos de enfocar un colorcito más suavecita desde que yo supongo que es una hambrita igual estoy bien bien seguro pero los demás pechos están acá a la primera no voy a dejar la hambrita yo la voy a enfocar mejor ahí están esos dos pichoncitos que están ahí este que está a la izquierda y el otro hacia arriba esto parece más más machito ya esta se ve más macho y esta que saca es la hambrita la que yo supongo que es hembra bueno así que harían los pichones con los otros dos pichones el único canela que saque hasta ahora y la hambrita que había quedado anteriormente que había sacado dos pichones adelante ya que el macho había muerto bueno y eso bueno así quedan los pichoncitos ya como verán acá tienen un poquito de bizcocho después le voy a poner más bizcocho ahí tiene su comida y acá tiene su agua así que ojalá les podamos ver más adelante que hacemos con estos pichones y ojalá sigan bien así bueno este fue el vídeo de hoy amigos espero que les haya gustado otra cosita que les voy a comentar que me olvide es que a estos pichones que acabo de colocar hasta de todos estos cinco los cinco naturalmente los tres que coloque vamos a estar colocándolo la parte de abajo de la voladera la parte de acá abajo para que puedan tener un mejor vuelo y para sentirse más cómodo más que nada así como eso es algo que quería comentarles que casi se me se me pasa bueno ahora sí hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado la verdad fue un videíto corto pero les quería mostrar cómo separan los mis pichones de los padres los otros ahora más adelante lo dice abelita más adelante vamos a separando ya que le falta un poquitito más pero bueno este fue el vídeo de hoy si les gustó les pido que me dejen su me gusta muy bien también de suscribirse activar la campanita dejarnos su apoyo que comentaba abajo que les pareció los pichones el cual fue el que más les gustó también de compartir con sus amigos y también de seguirnos en nuestras redes sociales que agradecemos cómo había llevado a ver hasta el próximo vídeo amigo las aves